Yo, tengo Calderón, como man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga del nida Aunque ya Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si mi codelito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A su tienda le encanta comer negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao Usted responmelo ha andao Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron mal los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren